Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida. Y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el bien. Después, qué importa del después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho a mis manos? Le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, de calcío en la esquina, dejó un pedazo de vida, un aranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el bien. Después, qué importa del después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz.